Chucho el Roto, nació en México. Debutó como luchador en la década de 1990. Su nombre de luchador sería, Chucho el Roto. Ha luchado en México. Y en empresas como en, AWLL. Fue, AWLL, Light Heavyweight Champion, ganándolo en el año 2011. Fue, AWLL, Heavyweight Champion, ganándolo en el año 2015.